El nombre de la banda, ¿cómo se llama la banda? Banda Clave Única ¿De qué parte? De San Agustín Amatecmo Manda un saludo para todos los de Ocotlán y de aquí de Jutla de Crespo Un saludo para... Y para San Vicente, Coatlán Un saludo para la raza de Jutla de Crespo, de Ocotlán y de aquí de San Vicente, Coatlán ¿Y cómo se llama el tema? El tema se llama Flor de las Flores Interpreta la banda Clave Única Sale, sale, sale El tema se llama Flor de las Flores Saludo para comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!